Y espero poder transmitir en parte algo sobre la situación que estamos viviendo los argentinos, los latinoamericanos y poder también intercambiar opiniones acerca de las instituciones del derecho laboral y de la seguridad social y del marco de las relaciones laborales, esta es una facultad de relaciones laborales y trabajo social y las dificultades y los problemas que indudablemente deben ser comunes a ambas naciones, a Eucalerría y a la Argentina. En primer lugar, nosotros vivimos una situación muy difícil en nuestro país. Luego de cuatro años de gobierno neoliberal, vivimos una política orientada al sometimiento de nuestro país al capital financiero internacional. Con la última devaluación que hubo hace muy poco, después de un resultado muy desfavorable para el gobierno de derecha argentino, en las PASO, en las primarias abiertas simultáneas, en agosto, hubo una última devaluación y aún más, aún más, se acentuó la transferencia de ingresos de los sectores populares al capital más concentrado. Bajó aún más el poder adquisitivo de los salarios, hay una caída enorme del consumo interno, se ha reducido el mercado interno, aumentó la pobreza, la indigencia, la recesión y la inflación. Es decir, tenemos todas, tenemos estancamiento, tenemos inflación, tenemos baja del poder adquisitivo de los salarios. Nosotros decimos que los que están ahora en el gobierno vinieron para esto, no es que fracasaron. Vinieron exclusivamente a crear una situación favorable para los intereses del capital financiero internacional y de un sector muy minoritario de las clases dominantes argentinas. Esta situación, por lo tanto, no es producto de errores o de mala praxis, como dirían algunos, sino de un proyecto que tiene como objetivo el disciplinamiento de la clase trabajadora para la aceptación forzada de las peores condiciones de trabajo y mediante las mismas poder superar los niveles históricos de la tasa de ganancia del capital. Pero también, la situación económica, por supuesto, tiene su correlato en lo político. En la Argentina, aunque algunos no lo crean, algunos pensarán, bueno, la Argentina es una democracia formal. Yo, sinceramente, les digo, para mí no es una democracia formal. Porque la restauración neoliberal en la Argentina, ustedes saben que anteriormente hubo un gobierno popular, nacional, popular, como decimos nosotros, encabezado primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández de Kirchner. Esta etapa duró del 2003 al 2015. Una etapa donde hubo profundas transformaciones económicas, sociales, en el país. Una etapa que no pudo llegar a su término, que indudablemente, en mi opinión y en la de muchos compañeros, tenía que profundizarse aún más. En un sentido favorable a los sectores populares, en un sentido favorable a las relaciones, a la intensificación de las relaciones de nuestro país con el resto de los países de América Latina y con todos los pueblos del mundo, de todos los continentes. Esa es nuestra concepción. Patriótica, sí, pero también internacionalista. Lamentablemente, hoy, las instituciones del Estado han quedado reducidas a un solo poder real. El único poder real que existe en la Argentina es el poder ejecutivo. Existe un parlamento, sí, existe un poder judicial, por si puede. Pero hay un solo poder que encarna y que expresa el dominio real del capital sobre el trabajo y particularmente del capital financiero sobre el trabajo. Lo que implica, obviamente, que el bloque social y político que está en el poder en este momento en la Argentina está compuesto por el capital financiero, por un sector de la gran burguesía industrial y por la gran burguesía terrateniente, que también es muy importante en la Argentina. Lamentablemente, esto a veces no se ve, no se ve, a veces no lo ven en nuestro país porque los medios de comunicación juegan un rol manipulador de la conciencia y yo creo que lo juegan aquí también. Y no se conocen a fondo estos problemas que nosotros tenemos. Algunos datos económicos. En tres años y medio, el gobierno emitió 187.298 millones de dólares de deuda externa. Del cual un 71,2% se perdió en concepto de fuga de capitales. Es decir, nosotros eso no lo vimos. No se tradujo en ninguna obra, no hubo caminos nuevos, no hubo obras públicas nuevas. Eso entró y salió. Como entró, salió. Con el Fondo Monetario Internacional el gobierno llegó a un acuerdo por 50.000 millones, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Lo hizo sin control alguno del Parlamento. Es decir, esa deuda no entró para que fuera considerada en el Parlamento por los representantes del pueblo, sino que lo decidieron tres personas. El presidente de la Nación, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. En este momento van a ser procesados y tengo la casi seguridad de que van a ser condenados más adelante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional presta 50.000 millones a la Argentina, superando en un 1.200% la cuota que la Argentina tiene en el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué lo hacen? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Es tan importante la Argentina? Miren, es importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista geopolítico. Y es importante, ustedes se imaginarán, ¿para quién? Para el país del norte. Para los Estados Unidos de América. El señor Trump incidió contra la opinión de los europeos para que el Fondo Monetario Internacional le otorgara a la Argentina estos 50.000 millones. ¿Para qué? Para sostener al gobierno neoliberal de Mac. Para sostener ese gobierno neoliberal. Porque desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos está queriendo recuperar su patio trasero, como le llaman ellos a los países de América Latina. Por lo tanto, el mantenimiento de un gobierno neoliberal en la Argentina era una cuestión fundamental para el imperialismo. Por eso es que incidieron para que se otorgara este préstamo. Ahora bien, consecuencia de todo esto. El propio Ministerio de Producción y Trabajo en Argentina informó recientemente que entre mayo del 2018 y el mismo mes del 2019, se perdieron 217.100 puestos de trabajo. En abril de este año, el salario real del sector privado formal cayó un 17,8% en relación a octubre del 2015 y un 13,5% en relación a diciembre del 2017. No obstante, ustedes saben, habrán visto, que para los economistas neoliberales, la disminución del costo laboral supuestamente tendría que generar más empleo. Todo lo contrario. Justamente, contrarrestando un dogma neoliberal, ese de que si se reduce el costo laboral, si se reducen los salarios, entonces va a haber más trabajo. Todo lo contrario. Trabajo que se pierde no se recupera, al menos en la Argentina. Nosotros no hemos visto que se haya creado un puesto de trabajo más en virtud de la caída del salario. Ustedes saben que el salario en la Argentina cayó como consecuencia de la devaluación que se operó apenas se inició este gobierno neoliberal allá por el 2016. Y esa devaluación hizo caer los salarios. En dólares, se entiende. En moneda fuerte. Nosotros somos una economía bimonetaria. Nuestra moneda es el peso. Pero está todo dolarizado. Lo único que no están dolarizados son los salarios. Cobramos en pesos y lo que pagamos, inclusive las tasas, inclusive los impuestos, incluso las tasas de energía, lo que tiene que ver con la luz, con el gas, con los servicios esenciales, en realidad están totalmente dolarizadas porque están en manos de corporaciones internacionales, extranjeras. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es preservar la rentabilidad de esas empresas y nos están haciendo pagar todo eso desde que ingresaron al gobierno con los salarios, con nuestros salarios que están medidos en pesos y no en dólares. El salario mínimo argentino en el año 2015 representaba aproximadamente 600 dólares por mes en euros 500, 550. Hoy el salario mínimo argentino representa alrededor de 200 dólares. Eso le da un poco la pauta de en qué medida se ha castigado al salario de los argentinos. Bueno, la desocupación hoy llega a dos dígitos. Tuvimos una desocupación mínima en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a un 5%, 5, 6%. Hoy tenemos un 10,5%, cerca de un 11%, y realmente la situación sigue aumentando. Bueno, entonces, insisto, acá se demuestra la falsedad de uno de los dogmas neoliberales. La reducción del costo laboral genera nuevos empleos. Por el contrario, podemos afirmar que empleo que se pierde no se recupera nunca más en este contexto de recesión y profundización del ajuste permanente iniciado en diciembre del 2015. Pero una vez más, las clases dominantes plantean el chantaje de la crisis. ¿Cómo es eso del chantaje de la crisis? Y bueno, estamos tan mal que tienes que conformarte con un salario menor y no respetan el convenio colectivo y bueno, bueno, mira, la única posibilidad de trabajar es esta. si vos pedís que se te respete el convenio colectivo y nosotros, yo empresario, no te puedo dar trabajo. Yo te doy trabajo al 70% de lo que dice el convenio colectivo. Entonces, se busca consolidar y lo han logrado una regresiva distribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados del capital y por ello, cualquier sacrificio impuesto a los trabajadores se justifica porque no existe otro camino. Es decir, que son los que viven de su trabajo los que deberían soportar las consecuencias de la crisis autoinfligida. La disminución de los salarios, la precariedad, el cierre de empresa. Ya en retirada, luego de la derrota estrepitosa, sufrida, el 11 de agosto de este año, el gobierno neoliberal no ceja en su empeño de consolidar la distribución regresiva del ingreso mediante la flexibilización de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales. El gobierno se ha desentendido por completo de los efectos de la crisis en los sectores más empobrecidos. Han llegado a negar el hambre. El hambre existe en la Argentina, aunque parezca mentira, aunque te parezca raro. Un país que produce alimentos para 500 millones, que tenemos una población de 44, 45 millones, vastos sectores de la población estén subalimentados. pero esto es la consecuencia de una política. Si vendes el trigo a un precio internacional y pretendes que ese mismo precio rija para la población, indudablemente, tarde o temprano, esto se tenía que producir. cuando no se puede, cuando no se alcanza y cuando no se puede comprar siquiera el pan, indudablemente, podemos ser grandes exportadores, pero la Argentina en este momento no puede alimentar a su pueblo como corresponde. Entonces, hemos tenido que tolerar cosas como que un ministro diga que el hambre es una sensación que depende de quien la tenga. Bueno, cuando se debatió y se aprobó en la Cámara de Diputados la emergencia alimentaria destinada a incrementar la asistencia a los comedores populares y a las escuelas. Ustedes saben que apenas llegó este gobierno neoliberal, lo primero que declararon fue la emergencia en seguridad. ¿Por qué la emergencia en seguridad? Porque con el pretexto de combatir al narcotráfico había que comprar armas en el exterior. ¿A dónde las compraron fundamentalmente? En Estados Unidos y en Israel. ¿O casualidad? Especialistas ambos en la represión de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales. Entonces, esa emergencia en seguridad permitió que el gobierno pudiera también comprar armas para la represión en estos países sin ningún tipo de control del Congreso. sin llamar a licitación. ¿Y esto a quién favorece? Obviamente los traficantes de armas, algunos de los cuales están en el gobierno. Entonces, 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 bueno, se dice, bueno, pero nosotros tenemos que combatir el narcotráfico. Mentira, esto no es para combatir el narcotráfico, esto es para combatir la oposición interna y para reprimir. Pero bueno, vamos directamente al tema de la precariedad. A ver, la precariedad es una consecuencia de todo esto también. Esto es un plan. No es que la gente, los trabajadores se vuelven precarios porque sí. Esto también tiene que ver con esta política. ¿Qué persiguen estos gobiernos por lo general? Miren, yo señalo tres cuestiones. Para rebajar el costo laboral hace falta sustituir los convenios de actividad por los convenios de empresas o sectoriales. Los convenios que ustedes llaman de eficacia general por convenios de empresas. ¿Qué implica eso? la dispersión salarial. En una empresa vas a ganar más, en la otra empresa vas a ganar menos. Cada empresa va a pagar de acuerdo a sus posibilidades o a lo que quieran. Pero para eso tenés que debilitar el sindicalismo. Nosotros en la Argentina tenemos un sindicalismo muy fuerte, criticable por muchas razones. Fundamentalmente a veces por la falta de la democracia interna. Pero muy fuerte porque tiene presencia en todos los lugares de trabajo. Tenemos una tasa de sindicalización del 37%. Es una de las más altas. Comparables solamente a Alemania, Noruega, por supuesto, Suecia, tiene mucho más. Pero para América Latina es la más alta. Seguido por Uruguay, ahí no más, 35%. pero Chile tiene un 14%. Pero Chile tiene un 14%. Brasil tiene un 16%. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso hay que atacar al sindicalismo. Para este gobierno, acá, independientemente de lo que pensemos del sindicalismo y de su estructura, el sindicalismo representa una gran molestia para los planes de este tipo de gobierno. Sustitución, entonces, de convenio de actividad por convenio sectorial de empresa y acuerdos individuales de los empresarios con los trabajadores. La generalización de los contratos temporarios que irían reemplazando los contratos permanentes. Sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún tipo de estabilidad. Esto en Europa lo hemos visto también. En Italia los contratos de colaboraciones o los contratos cero ore. Es decir, ¿qué significa esto? Que vos estás a disposición de la patronal para cuando la patronal quiera. te van a llamar cuando te necesiten. No vas a tener un empleo estable de ningún tipo de estabilidad. Te van a llamar para cuando te necesiten. Te van a reconocer un salario mínimo. A tanto no se llegó a la Argentina todavía. Todavía no. Pero sí a los contratos temporarios, a los contratos basura, a las distintas formas del fraude laboral te obligan a sobre todo a las compañeras te obligan a bueno, yo te doy trabajo pero te tenés que inscribir como monotributista. Es decir, sos autónoma. No, pero yo no sos autónoma. Listo. Vos figurás como autónoma y así hay miles y miles de contratos. No son contratos en definitiva. Son relaciones que se establecen en las cuales el trabajador figura como autónomo. Ni hablar del trabajo de las plataformas, ¿no? De las plataformas digitales. Donde la figura del empleador no aparece. Donde la figura del empleador está allí. Vos tenés una aplicación, bueno, entras en la aplicación, entonces supuestamente sos un trabajador autónomo. mentira. Nosotros hemos logrado en Rosario la Asociación de Empleados de Comercio, el sindicato más importante de los empleados de comercio ha logrado que en alguna de estas plataformas se llame elecciones para elegir representantes gremiales. Es decir, estos trabajadores tienen sus representantes gremiales. Obviamente estamos impugnando en este momento el fraude laboral que se quiere cometer. Porque se trata de gente que trabaja sin salario fijo, sin seguro, sin seguro alguno en caso de accidente. Se tienen que hacer cargo de todos los gastos. Es decir, como un empresario individual. y eso es lo nuevo, eso es lo que hemos visto, lo he visto en Milán, acá creo que también tiene un cierto desarrollo. En fin, también estamos combatiendo eso. Bueno, se pretende generalizar ese tipo de relaciones que alteran el concepto tradicional de la relación laboral. Donde el empleador es visible, donde el trabajador es visible y donde, bueno, hay un marco de relaciones, un marco de relaciones, un marco regulatorio. Acá se pretende desregular absolutamente todo. Y otro objetivo del actual gobierno es eliminar la periodicidad casi anual de las paritarias. Las paritarias, es decir, el marco de las reuniones entre sindicatos y empleadores para fijar los salarios, generalmente los aumentos de salario. Incluso para modificar de alguna manera la regulación de las condiciones de trabajo. Pero, ¿saben qué? Más importante que todo esto es el avance de la llamada flexibilización de hecho de las relaciones laborales. La precariedad de hecho y la flexibilización de hecho. Los principales ejemplos son el acuerdo suscrito por las corporaciones y el sindicato petrolero en Vaca Muerta, en la Patagonia, allá en Neuquén, el principal reservorio de gas shale dicen del mundo. Es decir, un bocado apetecible para las multinacionales en este momento. Bueno, lo primero que hicieron entre las corporaciones transnacionales, algunas de ellas están explotando esto y el sindicato de petroleros de allí, es un acuerdo que significa una disminución salarial y una serie de condiciones desfavorables para estos trabajadores tan sacrificados. Pasó también en mi zona, en mi región, con los trabajadores de la industria láctea, se abrió el convenio, abrir el convenio para nosotros ¿qué significa? Debilitarlo, es bajar las condiciones laborales. En una situación de debilidad de la clase trabajadora, se bajan las condiciones. Es decir, las horas extras no se pagan como se deben pagar, nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a que la hora extra de los sábados después de las 13 horas y los domingos se pague al 100%. Yo sé que aquí no es así, pero el 100% y en algunos convenios al 150% y hasta el 200%. Bueno, por supuesto, lo primero que hicieron fue recordar, recortar esto. Como ocurriera en los 90, la flexibilización de hechos o la precariedad de hechos se anticipa y prepara las condiciones para la flexibilidad de derechos. Los hechos anticipan al derecho. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero en Brasil, en Brasil, las condiciones son peores a partir de Temer y a partir de Bolsonaro. Es cierto, porque en Brasil desde el punto de vista legal avanzaron mucho más que en la Argentina. En Brasil, en Brasil, para que ustedes tengan una idea, la tercerización es decir, la posibilidad de tercerizar los servicios y la actividad de una empresa es sin límites. O sea, una empresa puede tercerizar absolutamente todo, hasta su propia actividad. ¿Qué significa tercerizar? Significa subcontratar, ¿no? significa subcontratar otras empresas. Significa que los trabajadores van a ganar menos porque esas empresas subcontratistas van a pagar, no van a pagar lo que se paga en el convenio, van a pagar un 20, un 30% menos. Entonces, tercerizar sin límites significa justamente crear una mayor precariedad. Nosotros no tenemos en la Argentina una tercerización sin límites. Está limitada, está limitada por el artículo 30 de la ley de contratos de trabajo. Pero en nuestro criterio no está suficientemente limitada, ¿no? La descentralización operativa. La pretensión de naturalizar los cierres de empresas y los despidos masivos, aumentando la legión de los desocupados, crean las condiciones para la rebaja salarial y el crecimiento de la redistribución regresiva del ingreso. Bueno, todo esto, esta política económica es violatoria de los pactos internacionales de derechos humanos. Yo les voy a leer algunos artículos de la declaración de los derechos humanos de la declaración universal aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 que dice que toda persona tiene derecho al trabajo. Esto no es algo que digamos se expresa programáticamente. Se dice que toda persona tiene derecho al trabajo, es decir, que nadie puede estar desocupado en principio. A la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 10 de diciembre de 1948. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, igual salario por trabajo igual. Ni hablemos de la discriminación que existe en perjuicio de la mujer, en perjuicio de los jóvenes. es decir, el principio de igual retribución por igual tarea que existe en nuestra Constitución en el artículo 14b no se respeta en los hechos. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La declaración insta a los Estados a tomar medidas progresivas de carácter nacional e internacional que aseguren el reconocimiento y aplicación universales de los derechos. Pero recién a partir de 1966 cuando se aprueban el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se avanza desde el nivel de las declaraciones al nivel de la concreción efectiva porque esos pactos establecen claramente la libertad de reunión pacífica y asociación como derechos básicos la prevención del fraude cuando hablamos de fraude nos referimos a estos casos de pretender ocultar la relación laboral tras figuras de carácter no laboral como el caso de las plataformas y como el caso de los monotributistas en nuestro país la prevención del fraude la exclusión discriminatoria y la protección contra el despido arbitrario son expresamente reconocidos por la Asamblea General de la ONU del ahora no hace tanto 21 de diciembre del 2005 obviamente que no existe a nivel internacional ni siquiera a nivel europeo la garantía de su cumplimiento el comité de derechos humanos creado por el protocolo facultativo del pacto de derechos civiles y políticos solo puede emitir dictámenes nada más y no resoluciones que puedan imponerse los estados no existe en el ámbito de las Naciones Unidas un poder jurisdiccional que tenga competencia para hacer cumplir estos pactos bueno el marco actual de las relaciones capitalistas demuestra desde hace 25 o 30 años una modificación de las condiciones de las relaciones de trabajo nuevos modos de organización trabajo descentralizado y en equipo de las grandes empresas pero también al mismo tiempo flexibilidad entrada y salida del trabajo flexibilidad contra la contratación y flexibilidad contra la contratación contra la salida es decir incrementa la libertad de los empresarios para desprenderse de aquellos trabajadores que no le interesan acá hay un fenómeno de internacionalización de la economía de mercado que determina una limitación de los poderes del estado ustedes lo ven en Europa el que inicialismo suponía un cierto control del estado sobre las variables económicas el neoliberalismo no suprime el poder del estado sino que lo transforma en un instrumento más flexible para sus intereses fortalece y perfecciona la maquinaria represiva justicia penal y fuerza de seguridad bueno la aplicación de la receta ortodoxa del neoliberalismo mega devaluación aumento de la deuda externa desprotección de la estructura industrial libertad de importaciones han llevado a nuestro país a la recesión y al default todo ello crea condiciones aún más desfavorables para los trabajadores ¿qué se les impone? mayor productividad polivalencia funcional fraccionamiento de las vacaciones tercerizaciones diversas formas de precariedad todo esto sumado al trabajo en negro trabajo en negro el trabajo de aquellos que que laboran en condiciones de no registración que en la Argentina alcanza según los datos oficiales 37% pero creemos que ya anda por el 40% bueno miren el tema es porque el diagnóstico lo tenemos el tema es ¿cuál es la cura? algunos dirán bueno existe el sindicalismo el sindicalismo puede jugar el rol que jugó históricamente como herramienta fundamental de los trabajadores para la lucha por sus mejores condiciones de trabajo y de vida pero saben que el sindicalismo no es suficiente por lo menos su estructura actual el sindicalismo en nuestro país es cierto no es un edificio no es un edificio donde se sientan a deliberar los los capitostes sino que también en las grandes empresas al menos existe dentro de la empresa yo sé que en Europa fue más difícil lograr esto funcionamiento de los comités de empresas yo sé que fue muy difícil en la Argentina lo tenemos desde 1946 47 aproximadamente es decir no tenemos la organización de los comités de empresas pero si tenemos las comisiones internas es decir los representantes elegidos por los trabajadores dentro de las empresas que luchan permanentemente por las mejores condiciones de trabajo que discuten con la empresa dichas condiciones que al mismo tiempo representan al sindicato porque tienen una doble representación la representación de sus compañeros de trabajo pero al mismo tiempo también la representación del sindicato al cual pertenece es decir yo sé que aquí hay una dualidad de representación aquí tienes el comité de empresa y está el sindicato la sección del sindicato bueno en la Argentina se unifica todo es decir el representante de los trabajadores a la vez es representante del sindicato ahora ve hay otros organismos también de los cuales antes de la charla estábamos hablando con algunos compañeros profesores están los comités de prevención los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo como le llamamos nosotros los delegados de prevención como le llaman ustedes es decir aquellos representantes no gremiales no gremiales no sindicales o no necesariamente sindicales que tienen a su cargo el control de las condiciones de trabajo no solamente de las condiciones de trabajo de las condiciones medio ambiente de trabajo sino de la propia organización del trabajo porque nosotros entendemos que que los factores que crean riesgos en el trabajo no son solamente las condiciones materiales no son solamente las condiciones ambientales sino también y ustedes los jóvenes lo van a entender mejor que nadie la organización alienante del trabajo es decir la organización alienante del trabajo la deficiente organización del trabajo que crea problemas no solo físicos sino también psíquicos problemas que generalmente generalmente pasa en mi país no son reconocidos y al no ser reconocidos obligan al trabajador a iniciar acciones judiciales a los fines de que se le reconozca pero indudablemente que en las condiciones del capitalismo las empresas no quieren reconocer que su propia organización es el factor fundamental en la creación de enfermedades en el trabajo obviamente no lo van a reconocer jamás pero las organizaciones sindicales y estos organismos integrantes de estos comités de salud y seguridad en el trabajo que sinceramente no sé cómo funcionan aquí sí sé que en mi provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires a veces tienen un funcionamiento meramente formal y dependiente de la propia empresa cuando en realidad si son organismos paritarios tiene que haber representación de la empresa y tiene que haber representación de los trabajadores y ese organismo en realidad tiene que funcionar dentro de la empresa en una empresa que está aquí en Ibar por ejemplo bueno si hay problemas de tipo relacionados con la prevención de los riesgos del trabajo de las condiciones y medioambientes del trabajo indudablemente creo yo que ese organismo se tiene que reunir allí no en Barcelona no en Madrid porque si no es un funcionamiento meramente formal a ver nosotros estamos acostumbrados a la idea de que tiene que funcionar dentro de la empresa ahora parece que la precariedad avanza de tal manera que que los trabajadores parecieran este muchos de ellos decididos a trabajar por lo que sea y en las condiciones que sean justamente es en estos momentos en que se requiere una mayor presencia de las organizaciones colectivas de los trabajadores el convenio 155 y el convenio 187 de la OIT promueven tres derechos fundamentales miren el derecho a la a la información el derecho a la información con respecto a todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo con el problema de los planes de mejoramiento que existen en las empresas o que deben existir las empresas el derecho a ser informados pero el derecho a la información también tiene que ver con las condiciones económicas no es posible que los trabajadores se encuentren se levanten a la mañana a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana vayan a la empresa y se encuentren con la empresa cerrada o se que ha pasado quizá en otros tiempos pero acá ocurrió el derecho a ser informados el derecho a la información pero también el derecho a la participación en este tipo de decisiones porque si no hay participación en cuanto a esto por ejemplo a través de los comités de salud y seguridad en el trabajo por ejemplo a través de los sindicatos a través de otras formas de organización si no existe esta participación indudablemente el dueño de la empresa va a resolver esto como le parezca pero hay un tercer derecho quiero recalcarlo el derecho a rehusarse el derecho a no trabajar cuando no se garantizan condiciones de seguridad en el trabajo cuando hay condiciones inseguras en el trabajo no tengo obligación de trabajar si las condiciones son tan inseguras que puedo sufrir un accidente o me puedo enfermar si hay amianto en la empresa si hay amianto yo no tengo obligación de trabajar corrija primero ese problema señor haga algo yo no trabajo para mi obligación no es trabajar para morirme usted tiene una obligación de seguridad esa obligación de seguridad en realidad existe en cualquier tipo de contrato incluso en contratos civiles y el deber de prevención no es más que la obligación de seguridad de cualquier contrato civil aplicado al ámbito de las relaciones colectivas y conflictivas que existen en una empresa es más complejo todavía pero requiere de parte del empleador la adopción de las medidas positivas que riete de hacer desaparecer esos factores pero yo me refiero primero a las medidas colectivas porque algunos empleadores dicen yo le doy protectores auditivos a la gente yo les entrego los protectores auditivos pero tienen hipoacusia tan sordos no es suficiente usted tiene que pensar en la protección colectiva primero hacer desaparecer el ruido en la medida que sea posible en la medida que sea posible después viene la protección individual y ojo también tener en cuenta que para lograr ese objetivo de mejorar las condiciones de trabajo tengo que apelar a la tecnología más avanzada entonces de ahí la importancia de la organización sindical y de la organización de los trabajadores dentro de la empresa dentro de la empresa pues yo no voy a ir no tiene sentido que yo vaya a reclamar al sindicato tengo que ir por ejemplo a la dirección de un sindicato en Bilbao para reclamar por las condiciones de trabajo en tal pueblo no a mi me tienen que resolver el problema ahí en la empresa me tienen que resolver en la empresa estas son las condiciones me parece los elementos de resistencia frente al neoliberalismo frente al capitalismo que me parece que hay que fortalecer porque si no fortalecemos esto me parece que va a ser muy difícil me parece que va a ser muy difícil porque no basta tener democracia formal no basta con la democracia formal nosotros bien sabemos que la democracia formal no soluciona este tipo de problemas quiero recurrir a la experiencia de los trabajadores italianos sobre estos temas y quiero recordar lo que ellos inauguran a partir de la década del 60 fin de la década del 60 y principio de los 70 a partir de ese verano caliente de 1969 de lucha en Italia en las ciudades principales ciudades italianas y en el resto de Europa también tendientes a lograr mejores condiciones de trabajo y de vida luchas revolucionarias en algunos aspectos otras no tanto pero que tendían a la transformación positiva de las condiciones de trabajo y de vida bueno en realidad ellos crearon un modelo italiano así se llama modelo italiano de protección de las condiciones de trabajo y ahí participaron sindicatos de diversa orientación de orientación marxista como la llamada la chichielde de orientación cristiana también y coincidieron en varios principios fundamentales primero la salud no se vende la salud no se vende ¿qué implica esto? que no es posible que a través de los convenios colectivos de trabajo se cambien como decimos los argentinos salud por plata salud por dinero en una palabra voy a trabajar más porque de esa manera voy a ganar más no voy a trabajar 8 horas voy a trabajar 10 voy a trabajar 11 porque quiero ganar más pero a costa de la salud entonces primer principio la salud no se vende segundo principio la salud no se delega ¿qué significa esto? yo no voy a dejar mi salud en mano del jefe sindical territorial de la ciudad de Bilbao yo voy a tomar en mis manos este es decir yo y el conjunto de mis compañeros un derecho individual y colectivo a la vez y no necesariamente tiene que ser gestionado por el sindicato puede ser el delegado el delegado de prevención puede ser un consejo obrero cualquier forma de organización que se considere apta idónea para el y hay otros principios que me parece importante que los tengamos en cuenta que es el reconocimiento de la subjetividad obrera los italianos plantearon en ese momento que debe reconocerse la inteligencia colectiva de los trabajadores lo que se vio reflejado en la técnica la cartografía de los riesgos o mapa de riesgo como le decimos nosotros utilizado en miles de empresas y en el desarrollo de los conocimientos sobre el impacto negativo de las condiciones y medio ambiente del trabajo este reconocimiento se combinó con el derecho a la formación permanente que a partir del 73 se expresa en el derecho en Italia a 150 horas de clase pagadas por las empresas es decir tengo derecho a la formación sobre estos temas ¿cómo voy a proteger mi derecho a condiciones seguras de trabajo si desconozco por completo el problema si desconozco la tecnología los trabajadores argentinos fundamentalmente los metalúrgicos de Villa Constitución hace ya bastante tiempo ya por los 90 se comenzaron a preocupar por estos temas y hacer los mapas de riesgo la cartografía de los riesgos es decir ¿quién es mejor que los trabajadores como para determinar dónde están los riesgos qué es lo que hay que corregir ningún técnico lo puede hacer por fuera son ellos los que entonces necesidad de reconocimiento de la inteligencia y de la subjetividad obrera y después en cuarto lugar la creación de herramientas de trazabilidad flexibles para adaptarse a las diferentes situaciones de trabajo una de ellas la encuesta la encuesta obrera que permite detectar los factores nocivos en el trabajo y definir nuevas reivindicaciones se comenzaron a plantear sobre todo la industria química la eliminación de los factores de riesgo estas movilizaciones a favor de la salud en el trabajo permitió el regreso del sindicalismo a los lugares de trabajo donde había sido desalojado en Italia en la década de 50 es importante para la lucha actual la reivindicación la reapropiación de estos de estas herramientas vinculándolo a la lucha por las condiciones medioambientales creando nuevas alianzas con los científicos y con los estudiantes con la lucha feminista contra la dominación patriarcal y a la necesidad de transformaciones internas del movimiento sindical desarrollando un sindicalismo en red que supere las barreras tradicionales entre los sectores y las empresas por supuesto que estamos bastante lejos de eso todavía pero creo que no es imposible y creo miren contrariamente a lo que algunos piensan que en una situación de crisis los trabajadores y las trabajadoras tienen que pensar exclusivamente en la defensa de sus actuales condiciones de trabajo es una posición conservadora si se quiere tengo que defenderme ahora porque me quieren sacar el trabajo me quieren sacar el puesto de trabajo yo defiendo mi puesto de trabajo y está muy bien que así sea pero si no tienes un horizonte que vaya más allá de lo defensivo si no tienes en vista el mejoramiento de las condiciones de trabajo el mejoramiento del salario y crear condiciones sanas de labor desde el punto de vista psicofísico si no tenés en cuenta la necesidad de desarrollar las herramientas que permitan de alguna manera mejorar esas condiciones de trabajo si no luchamos por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial para repartir el trabajo existente pero no solamente para eso no solo para repartir el trabajo existente sino también para evitar justamente las condiciones de riesgo ustedes saben que la mayor parte de los accidentes se producen en trabajos precarios y en trabajos con jornadas extenuantes de 12 14 horas entonces si hablamos de las 6 horas está muy bien si hablamos de las 4 horas diarias también está bien pero ojo porque el capitalismo también dicen está bien yo te reduzco el salario te reduzco el salario como hacen los alemanes los alemanes en eso son los más inteligentes en eso bien está bien le dicen a los a los sindicatos metalúrgicos nosotros te reducimos pero te vamos a reducir el salario también bueno no te lo vamos a reducir tanto te vamos a reducir un poquito un poquito menos que la reducción de las jornadas pero es lo que hace en mi libro jornada de trabajo hablo un poquito de eso hablo un poquito de eso yo se lo dejo se lo dejo a la facultad para mi es un honor que alguien una vez me pueda hacer una crítica la lectura crítica por supuesto las críticas que sean necesarias lo haremos mejor la próxima vez lo haremos mejor yo sinceramente les digo para mi es una satisfacción poder conversar con ustedes creo que tendrán muchas cosas para decir y bueno quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que me quieran hacer muchas gracias